Música Eran las cinco de la mañana Seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete de la mañana Uno por uno al matadero Porque cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño Música El sol quemándole la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que no le dan pa' ser sincero Eran las nueve de la mañana Es popa ya noche de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Música Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Buscando visa para no encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Tocando visa para sueños ¡Hilos de Navarro! ¡Hilos de Navarro! Golpe de poder Tocando visa ¿Qué más puedo hacer? Tocando visa Para naufragar Tocando visa Carne de la mar Tocando visa La razón de ser Tocando visa Para no volver ¡Ay Dios mío! Y esto que suena es fantasía Muchas gracias